Bienvenidos a Conversemos de Calidad por Inacal TV. Hoy hablaremos con la señora Rudy Campos, secretaria del Comité Técnico de Alimentos Envasados y Rotulados, sobre la importancia de que los consumidores revisen el etiquetado de los alimentos envasados para el cuidado de su salud. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias Silvana por la invitación. Agradezco también al Inacal la oportunidad que nos están dando como Comité Técnico Normativo y Rotulado para hablar sobre el último trabajo que realizó el Comité relacionado a la declaración de los ácidos grasos trans en los alimentos envasados. Bien, antes de hablar de ese tema me gustaría saber por qué es importante hacerle entender a los fabricantes y los productores de alimentos envasados que consignen de manera correcta la información en las etiquetas. Sí, uno de los principios básicos del etiquetado es entregar al consumidor información de manera clara, precisa y transparente. Entonces, el hecho que exista una norma, un estándar para la forma de declaración de los ácidos grasos o la información nutricional en general, permite que el consumidor reciba la información de manera clara y de manera estandarizada para su fácil lectura y comprensión y sobre todo para una decisión informada en la elección de sus alimentos. Como ya nos había adelantado, el INACAL aprobó una norma técnica peruana sobre el etiquetado para la declaración de ácidos grasos trans en lo que respecta a los alimentos envasados. ¿En qué consiste exactamente esta norma técnica? Esta norma es una tercera edición aprobada el año pasado y lo que hace es especificar cómo debe ser la declaración de los ácidos grasos trans, que de manera diferente también puede ser encontrado en el rotulado como AGT o grasas trans. Muchas veces el público tiene que familiarizarse con esta terminología cuando haga la revisión de la etiqueta. Y lo importante de esta norma es que nos precisa dónde tienen que estar declaradas los ácidos grasos trans, sea en una tabla nutricional, cuando exista en el alimento envasado y en ausencia de esta tabla nutricional, lo que se puede hacer es poner inmediatamente después de la declaración de la lista de ingredientes. ¿Y cuáles serían los principales requisitos o recomendaciones que nos brinda esta norma técnica peruana con respecto a los AGT o las grasas trans, como bien menciona? Claro que sí. En principio, cuando se haga la declaración de las grasas trans en la tabla nutricional que usualmente está declarado en la parte posterior del alimento envasado, esto tiene que estar declarado inmediatamente después de las grasas saturadas. Es en ese orden que el consumidor lo puede encontrar y que el productor también debiera declararlo. Además, esta información puede estar declarada en 100 gramos, en 100 mililitros o por porción cuando el envase del producto contiene una sola porción. Asimismo, las grasas trans es importante tomar en cuenta que pueden ser de origen natural o de origen industrial. Cuando se hace la declaración de los ácidos grasos trans en la etiqueta, es importante mencionar que se hace la suma de ambos, los de origen natural que pueden provenir, por ejemplo, en la leche o en la carne y los de origen industrial, que son elaborados, por ejemplo, por procesos cuando se deodorizan los aceites para la venta final al consumidor, para que tenga una mejor característica. Muy bien. ¿Y cómo este documento contribuye a la protección de la salud de los consumidores? El documento, al haber sido actualizado el año pasado, justamente toma en cuenta estos últimos elementos que se han discutido y que están considerados en elementos emitidos por entidades internacionales como la OPS, la OMS. Enfatiza la diferenciación entre estos tipos de ácidos grasos trans, de origen natural, de origen industrial. Además, actualiza la información sobre los métodos que se deben considerar para el análisis de este elemento en el producto terminado. Dando una amplitud respecto a que es válido tener métodos reconocidos internacionalmente que los fabricantes pueden utilizar al momento de analizar sus productos y para momentos de declarar o registrar un producto frente a la autoridad sanitaria competente. Muy importante lo que nos menciona. Y finalmente, me gustaría que haga una invocación a los fabricantes y proveedores para que puedan acceder a esta norma técnica peruana. Claro que sí. Es importante tomar en cuenta que esta norma está disponible en la sala virtual del INACAL de libre acceso por tres días. Y pueden adquirirla también, obviamente, en caso tengan, quieran tenerlo como documento de consulta. Es importante aplicarlo porque de esa manera se entrega información al consumidor de manera estandarizada. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. Gracias también por la oportunidad que nos han dado. Y nuevamente extiendo la invitación a todos los usuarios, consumidores, productores, a poder revisar o ingresar a la sala virtual del INACAL y acceder a todas las normativas que han generado los diferentes comités técnicos normativos de este país. Muy bien. Muchísimas gracias. Esto fue todo con nosotros en Conversemos de Calidad por INACAL TV. Conversemos de Calidad por INACAL TV.